Hoy vamos a echar otro partido Brother, ¿qué te pasa, tío? Madre mía, que se me olvidaba que hoy jugamos al fútbol ¿Pero cómo que al fútbol? Porque vamos a jugar al fútbol sala, tío Esto no es fútbol Bueno, que chavales, empezamos el partido ¿Pero dónde va con esa pelota? Tío, pues la pelota de fútbol de toda la vida Si jugamos con esto, tío Ah, pero que las pelotas de fútbol sala existen de verdad Bro, pero si eso no va otra Estoy solo ¿Qué has hecho, tío? Que estabas solo A ver, es que estas porterías son súper pequeñas Es que mira la portería Mido 1'20 y toco el palo ¿Tú te crees, tío? ¿Cómo voy a meter un gol aquí, macho? Es una excusa ¿Dónde vas? ¿Que te has salido fuera del campo? Tío, pero es que esta pelota es súper pequeña, tío Es que... Normal que me vaya del campo, macho Venga, chavales, la 3 Bro, ¿pero qué haces, tío? ¿La 3? ¿La de pasar y chutar? ¿Qué 3? Somos 5, bro ¿No ves que no tienes más amigos si somos un 5 para 5? Pasa, pasa Tío, ¿a dónde la has enviado? A ver, era un pase al hueco, pero... Claro, un pase al hueco... ¡El fútbol 11!